Continuamos con el tema Los fetiches de Dios y está escrito con minúscula debido a que son imágenes erróneas que aparecen enumeradas entre las páginas 171 y 172 del libro Cuaderno de Bitácora para acompañar caminantes de Carlos Rafael Cabarrús. Y es importante que las podamos analizar y ver al menos de manera sintética para evitar caer en estos errores de interpretación de quien es Dios en la existencia del ser humano. Veamos entonces cada uno de ellos. Número uno, el Dios perfeccionista. La idea de un Dios que quiere y provoca el perfeccionismo y por tanto se vuelve implacable con quienes no llegan a la perfección. Esa idea de que si no andas bien cuidadito, ¿verdad? Ya te juzgo y te condeno. Esa idea del Dios que anda vigilando todo, hasta la forma de vestir. Es que si no ando del vestido a la mera orilla de lo que sería mi talón, ¿verdad? Es que voy a caer en pecado. Entonces caemos en esa actitud, ¿verdad? Leguleya, donde pretendemos hacer de Dios una imagen pues tan, se puede decir, meticuloso para juzgar al ser humano. Dos, el Dios sádico. La idea de que Dios es el ser que nos aplasta, es un Dios que nos exige cosas que cuesten, cosas que sangren, cosas que duelan, que nos hace sentir, creer y decir por principio que mientras más difícil sea, más signo es que viene de Dios. Esa idea de que es el Dios que provoca el mal en el ser humano o lo prueba con el mal, ¿verdad? Dice Santiago, ¿verdad? De que Dios no prueba a nadie, ni es probado por nadie. Entonces tengamos cuidado con esa interpretación errónea de creer que Dios es un ser que anda probando a toda la humanidad. Es cierto, en el texto de Job aparece que Dios puso a prueba a Job, pero hay que entender algo. Ese texto de Job es un texto simbólico, no es un texto literal, no es un texto histórico. Es un texto, ¿verdad? Con una enseñanza dentro de una metáfora, una comparación. Así que Job incluso es un personaje que no necesariamente es histórico, es un personaje que simplemente está para dar una enseñanza, ¿verdad? En esta relación del acusador y Dios. Entonces no es que Dios se puso a hacer apuesta por Job, como aparece en la Biblia. Tengamos cuidado con esas interpretaciones literales de la palabra porque podemos caer en errores doctrinales fácilmente. Entonces tengamos mucho cuidado que la prueba que el hombre puede padecer viene por su propio pecado o su propia tendencia al pecado. El texto de Santiago al cual me estoy refiriendo es Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Del 13 al 15, Santiago 1 del 13 al 15. Dice Santiago, Así que Dios no nos prueba con el mal. Los males de este mundo son pruebas de nuestra propia concupiscencia. Tengamos cuidado con esa imagen del Dios sádico. El Dios negociante. Esta idea de que es el Dios del éxito, que exige obras de tipo monetario y sobre todo cultivar la imagen, ¿verdad? Aquí tengo que parecer vestir bien dignamente, ¿verdad? Andar con saco y corbato todo el tiempo porque es que Dios quiere que ande bien pulido. Porque los hijos de Dios, ¿verdad? Tienen que andar como hijos de Dios, ¿verdad? Vestidos con oros y piedras finas. Esa idea de un Dios mercantilista también que me anda pidiendo, ¿verdad? Te doy para que me des, ¿verdad? Esa actitud de que me pide dinero, me exige dinero y si no, no me salva ni me da dones. Es erróneo esa idea. O sea, ciertamente la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Dios pide, pruébame, dice Dios, pruébame. ¿Y cómo te podemos probar? Pruébame en el diezmo, ¿verdad? Que el diezmo dice que es la forma en que a Dios podemos probarlo, ¿verdad? De que si damos el diezmo, obviamente Dios nos va a proveer. Pero, ojo, ojo, que el diezmo que Dios pide dar en el Antiguo Testamento no es, no es un diezmo en dinero. Es un diezmo en especias y tiene una finalidad específica. Ese diezmo se estableció durante la época en la que el pueblo de Israel permanecía, pues, en medio de la carencia, la hambruna. Entonces había gente que no tenía que comer, el huérfano, la viuda, el forastero, por lo cual el diezmo se daba para cuatro fines específicos. Para que hubiese alimento en la casa de Dios, cada vez que subían a Jerusalén a celebrar la fiesta de las tiendas, había comida. Porque habían graneros, ¿verdad? Dentro del gobierno del pueblo de Israel, que había administrado por los levitas y había comida para todo el pueblo. Por eso el salmista canta, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque obviamente está haciendo alusión a la fiesta alegre de donde iban a hacer, pues, sus comiditas en los atrios de Dios. ¿Verdad? De hecho, esa es la promesa, que haya diezmo para que haya comida en mis atrios, en los atrios del Señor. Y el segundo diezmo es para el huérfano, el diezmo para la viuda y el diezmo para el forastero. ¿Verdad? De estos cuatro diezmos, el levita, el sacerdote que estaba a cargo del templo, a quien no se le había dado territorio para poder cultivar, entonces, él recibía prácticamente parte del diezmo, por así decirlo, ofrenda, limosna. ¿Verdad? Los hermanos de las otras tribus que sí tenían tierras repartidas y por tanto podían cultivar y tener sus frutos, pues, ayudaban a la única tribu que se quedó sin tierra, porque así lo determinó Dios, porque quería una tribu específicamente dedicada al culto. Por lo cual, a esa tribu le va a dar la oportunidad de que, del diezmo que recibía para el templo, podía tomar el diezmo del diezmo. El diezmo del diezmo total podía tomarlo para poder tener alimento para ellos, para su familia, ¿verdad? Para los levitos. Así que, no es que se quedaba con el cien por ciento de los diezmos, para nada. El diezmo se repartía después para el huérfano, viuda, forastero y para las fiestas del pueblo de Israel, para que hubiera trigo, cebada, para poder hacer la fiesta de los panes, de los panes ácimos, ¿verdad? Y todas las fiestas que hacían, de los carneros y todo eso. Para los sacrificios también. Entonces, ojo, tengamos cuidado con esa interpretación. Es cierto, dice Malaquías, capítulo 3, ¿verdad? La gente pregunta, ¿en qué hemos de volver? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues, vosotros me defraudáis. Y encima decís, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. ¿Verdad? Ahí donde Dios dice, básicamente, que el diezmo, obviamente, si no lo entregamos, defraudamos a Dios. Sin embargo, ojo, que en la ley de la caridad, ya no existe, obviamente, obligatoriedad en forma de ley para hacer este tipo de obras, sino que hay generosidad y liberalidad. ¿Qué significa? Dice San Pablo, que a los ricos de este mundo hay que recomendarles que den con generosidad y con liberalidad. Eso está en la carta a Timoteo. Ahí le pide a Timoteo que le explique eso a los ricos. ¿Verdad? Dile a los ricos de este mundo. Embellezcanse con buenas obras, que den con generosidad y con liberalidad. Entonces, ojo, que en el mundo del cristianismo es diferente la percepción. El diezmo ya no es una obligación para el mundo cristiano. Lo que es obligación para nosotros es la caridad. Damos al que no tiene por caridad. Damos al templo por caridad. Damos al sacerdote por caridad. Damos al prójimo por caridad. Es decir que nos movemos por la ley de la caridad y no porque haya una imposición, ¿verdad? Del 10%. Podemos dar hasta el 100% si queremos. No hay límite para poder dar caridad. ¿Verdad? Quiero leer el fragmento de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Donde está la forma como el cristiano tiene que ser. El que tiene bienes para poder compartir debe hacer lo que dice San Pablo. A los ricos de este mundo, recomiéndoles que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de la riqueza, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Entonces, la ley de la caridad nos obliga siempre a dar, ¿verdad? Pero por caridad. Por caridad. No porque realmente es una ley ciega, sino que es una ley consciente. Que doy porque sé que lo demás necesitan de mí. Sí. Entonces, ojo con esa situación. La ley del cristianismo es diferente. ¿Verdad? Y obviamente, si yo no doy caridad al prójimo, sigo defraudando a Dios. Claro que sigo defraudando a Dios. ¿Sí? Si yo no ayudo al templo, claro que sigo defraudando a Dios, porque el templo es de la comunidad. Es para que podamos convivir en comunidad. Por tanto, si yo no ayudo como parte de la comunidad, sigo defraudando a Dios. Así que debe haber siempre la actitud de dar, de colaborar en lo que pueda. Pero, obviamente, no hay forzosidad ni porcentajes. ¿Sí? Se da lo que puedo dar. Si son cinco pesos lo que doy, cinco pesos lo que doy. Si doy la mitad de mi sueldo, doy la mitad de mi sueldo. Si quiero dar solamente un 20%, doy un 20%. Si doy un 5%, doy un 5. Pero no tiene que ver, obviamente, esta obligatoriedad que tenían en el pueblo de Israel, porque, obviamente, el cristianismo se rige por otra norma, que es la ley de la caridad. Esa es la idea del desnegociante. Por tanto, rompamos esa barrera de creer que a Dios se le compra con dinero, porque, además, ese es un pecado. Ese es un pecado que aparece en el texto de Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles se enfrentan, obviamente, al caso de un famoso mago, que era Simón. Simón el Mago. Este hombre, al ver que los apóstoles, obviamente, daban el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, pretende comprar el don del Espíritu Santo. Pretende comprar a Dios con dinero. Entonces, viene y le dice a los apóstoles, al ver Simón el Mago, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, ojo, estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 18 al 23. ¿Verdad? Estoy Hechos 8, del 18 al 23. Dice el texto, al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has hecho, has pensado, perdón, has pensado que el don de Dios se compra con dinero. en este asunto no tienes tú ni parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón, porque veo que estás tú en la amargura de la hiel y encadenado por la maldad. Simón el Mago respondió, rogad vosotros al Señor por mí, para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que habéis dicho. A ese pecado que Simón el Mago quiso cometer de querer comprar a Dios con el dinero, a ese pecado le terminamos llamando en honor a él, simonía. La simonía es esta idea de que a Dios lo compro con dinero. Le doy el diablo y por tanto tiene que darme mi mejor trabajito, mi mejor casita, mi carrito, esta idea de lo material, esa idea materialista del cristianismo es enferma, muy enferma, porque el cristiano no está para este mundo. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Por tanto no hay que andar ansiando ni andar con esa codicia de desearlo todo, y desearlo excelente y desearlo más, porque esa codicia la tienen los hombres del mundo. Nosotros vivimos, ¿verdad?, sobrios de este mundo, sensatos ante este mundo, prudentes ante este mundo, y no caemos esclavos de ningún afán por las riquezas. Primero buscamos el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, pero es porque Dios lo va a proveer, ¿verdad?, no es porque lo que yo he dado a Dios, sino porque Dios provee, porque nos tiene misericordia, y en la misericordia de Dios, si cumplimos con la voluntad de Dios, todo vendrá, no nos faltará el alimento ni el vestido, a Jesús mismo lo prometió, mirar los lirios del campo, ¿verdad?, mirar las aves del cielo, no cosechan ni graznan, pero ni Salomón, pudo vestirse de la belleza de las flores, como la belleza de las flores, ¿verdad?, y los pájaros no les falta alimento, ¿cuánto más no va a dar Dios a los hijos, ¿verdad?, a sus hijos heridos, entonces, esa confianza en la providencia debe estar, debo ayudar en caridad al prójimo, eso sí, y ahí quisiera ver a los hermanos que quieren constantemente dar el diezmo, den el diezmo, pero dénselo al pobre, dénselo a la viuda, dénlo a la gente que está necesitada, al ancianito, al que está en la guardería, al que está en el hogar de ancianos, al hospicio, ahí hay que dar la caridad, ¿verdad?, dejar el dinero solamente para el templo, no, no, tenemos que tener cuidado de no caer en esas circunstancias, en la iglesia católica, hubo un momento en el cual caímos en esas, cayó en la historia, en esas circunstancias, de creer que solo en el templo había que meterle todo a la riqueza, ¿verdad?, y se olvidaba completamente del prójimo, de hecho, el mismo Francisco de Asís, se sintió avergonzado de esas circunstancias, al grado que él, quiere renunciar a la opulencia, de la iglesia para volver a la pobreza del evangelio, y él aparece en la historia, años 1200, para dar, obviamente, este retorno, nuevamente a la palabra, porque la iglesia había caído en esas circunstancias, ¿verdad?, hoy en día tenemos un montón de templos, y tenemos un montón de lugares famosísimos, templos famosos, antiguos, ya no nos podemos dejar de ellos, porque están ahí, en el territorio donde quedaron, son patrimonio ya histórico, pero, de aquí en adelante, la iglesia trata de ser lo más sobria posible, y hay muchas más obras de caridad, que hace mucho tiempo, hoy es cuando más, la iglesia católica se ha vuelto mucho más, abierta a la caridad, ¿verdad?, hay un montón de instituciones católicas en el mundo, en beneficio social, ¿verdad?, es cuestión de aprender a ver, abrir los ojos, y voltear a ver, dónde está la iglesia, y qué está haciendo, para que nos demos cuenta realmente dónde está, la iglesia no lo anda difundiendo, porque obviamente no podemos andar predicando, lo que se hace de bueno, pero sí hay obras de caridad buenas, hay hermanos que están sirviendo, como dice el evangelio, y que hay que servir, ¿verdad?, y es de alabar, porque como dice, también dice el apóstol de San Pablo, ¿verdad?, en la carta de Timoteo, las obras buenas no pueden quedar ocultas, ¿verdad?, así como el pecado, cuando nace y se reproduce, sale de la luz, pues también las obras buenas no pueden quedar cubiertas, ¿verdad?, se debe alabar, en el sentido de dar mérito a quien mérito merece, ¿verdad?, y si los hermanos se esfuerzan, pues hay que felicitarlo, ¿verdad?, que nuestra recompensa sea el reconocimiento, que sea lo único, Dios le dará una mejor. El Dios personalista e intimista, este Dios que es de mi propiedad, a quien yo manejo, lo hago a mi imagen y semejanza, como yo soy bien campechano, ese es mi Dios campechano, como yo soy medio rapero, pues es el Dios, ¿verdad?, así medio juvenil, ¿verdad?, entonces algo convierto a Dios en el Dios que a mí me place, si soy medio hippie, pues mi Jesús es hippie, ¿verdad?, esa idea errónea que tenemos de transformar a Dios, en lo que somos, ¿verdad?, como este Dios que nos predica, entre comillas, predica Arjona en su canción, en la de verbo no sustantivo, donde dice, bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos, sé que odias el protocolo, hermano mío, por eso yo a este Dios personalista, yo le llamaría popularmente el Dios de Arjona, ¿sí?, el Dios que se acomoda a mí, el Dios que me entiende como soy, ¿verdad?, y por tanto, así se adapta a mí, ¿verdad?, ese Dios, no, Dios merece todo el respeto, ¿verdad?, y por lo cual merece todo nuestro compromiso, ¿verdad?, y no podemos manejar, podemos manejarlo con amor, podemos manejarlo como nuestro padre, si es nuestro papito, pero no solamente nuestro, no solamente mío, es de los demás también, somos una comunidad de hermanos, y no hay que alejarnos de la comunidad, esta idea de ser el cristiano, ¿verdad?, soltero de iglesia, que no está casado con los hermanos, sino tenemos que estar comprometidos como hermanos, en la iglesia, de una u otra manera, sirviendo a la iglesia, ¿verdad?, a los que somos, a los que son catequistas, sirviendo como catequistas, a los que son teólogos, sirviendo como teólogos, a los que son maestros, sirviendo como maestros, pero todos colaborando con el reino de Dios, de una u otra manera. Cinco, el Dios manipulable, abarcable, el Dios al que yo llamo, el Dios de las pegatinas, pero que Cabarrús dice, es el Dios portátil, ese Dios pequeñito, al que puedo andar manejándolo con ritos, ¿verdad?, que carga toda una orezoncita, y ya con eso arregle todo, ¿verdad?, o peor aún, que cae la gente en estos, en esta mezcla de cristianismo con lo esotérico, ¿verdad?, y hay cristianos católicos, yo he visto cristianos católicos que pasan muy metidos con el tema de la angelología, que es cierto, es parte de las ramas de la teología, pero parece que confían más en los ángeles que en el mismo Jesucristo, ¿sí?, es un error tremendo, ¿verdad?, y creer que Dios, a Dios le place esta actitud, a quien se le conoce, pues, en los libros, es el Dios a quien yo conozco por los libros, que ya me lo leí, ya me lo sé, ya me leí la palabra, ya lo sé, ¿verdad?, y como ya lo sé, entonces me acomodo, me siento tranquilo, ¿verdad?, me mantengo relajado, ¿verdad?, solo se queda en el conocimiento lógico, es el Dios del conocimiento, ¿verdad?, superficial, pero no hay compromiso espiritual, no hay rectitud moral, no hay nada, solamente hay conocimiento, tengamos cuidado, porque ese camino es peligrosísimo, nos puede llevar a condena, seis, el Dios juez implacable, es el Dios mezquino, yo le llamo el Dios de Miguel Ángel, ¿por qué?, porque es el Dios que está listo para juzgarnos, para castigarnos, que está apuntando con el dedo, que nos va a mandar al infierno, ¿verdad?, que nos acusa, sobre todo por el mal uso del cuerpo y la sexualidad, es el Dios promiscuo, del promiscuo, el Dios del promiscuo, el Dios que te prometo que es la última vez que lo voy a hacer, pero por favor no me condenes, entonces sigue cometiendo otra vez impureza sexual, ¿verdad?, es la última vez que me meto con una mujer, es la última vez que hago masturbación, entonces caemos en el pecado una y otra vez, justificando de que Dios es implacable y le tengo temor, pero Dios me va a comprender así como soy, es como muy cercano también a la idea del Dios personalista, ¿verdad?, pero en este caso también juez, por lo cual temo del juicio de Dios, pero como que no me cambia, es decir, tengo un temor, pero no es tan santo, no es un temor santo, ¿verdad?, es un temor porque sé que viene el juicio final, pero no hay un cambio radical en la vida de uno, entonces tenemos que también aprender a depurar esto de nuestra vida espiritual, Dios no es así, por tanto este Dios con minúscula, 7, el Dios hedonista, Dios con minúscula porque es el Dios del placer, el Dios facilitón, un falso Dios, un Dios niño, el Dios del niño, perdón, que es imagen de sus proyecciones y miedos, es el Dios de la sola resurrección, el Dios que no quiere saber nada de la muerte y el Dios que solo veo resucitado, ¿sí?, que no me atrevo a ver la parte de la muerte y sufrimiento porque, no, me gusta más la imagen del Dios superhéroe, ¿verdad?, el Dios que está en el altar siempre resucitado, me da no sé qué verla al crucificado, no me gusta ver la parte triste del cristianismo, quiero manejarlo todo como que fuera solo color de rosa, y sin tener obviamente certidumbre de que ser cristiano es cargar con la cruz y seguir el camino de Cristo, es el Dios que comprenderá mis apetencias, pues porque así me hizo, porque me ama como soy, y no me exige cambiar, ¿verdad?, este Dios del placer, de que quiere vivir en el placer. El Dios todopoderoso, es el Dios que yo llamo el Dios de los ateos, el Dios preferido de los ateos, porque es el que más citan, es el que, como Richard Halt Dawkins aquí abajo, ¿verdad?, dice que el Dios que él maneja, la idea de Dios que tiene, dice que es un ser desagradable en toda ficción, celoso, orgulloso de ello, un mezquino, un injusto, un controlador implacable, un vengador, limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, matón, caprichosamente malévola. Esta es la imagen negativa que tienen los ateos de Dios, porque obviamente se quedan con la imagen que no comprenden de Dios. Es el Dios que se confunde con el poder, es el Dios prepotente, que arma los mayores embrollos, que no podemos ni explicar, ni entender, ni aceptar, ni el mal, ni el dolor frente a este Dios. Es el responsable de las consecuencias del mal del mundo. Es el Dios que permite la guerra. Es el Dios que permite la mujer violada. Es el Dios, entre comillas, que permite el niño violado. Esta idea del Dios que permite todo. Incluso aquellas cosas que son de la culpa de la libre consecuencia del hombre, es culpa de Dios. Hasta eso es culpa de Dios. Lo que el hombre hace por culpa de sí mismo. Es el Dios que no quiso salvar a la víctima, porque realmente no quiso. Estaba muy ocupado. Es el Dios preferido de los ateos. Esta imagen es una imagen errónea, totalmente errónea de Dios. El juicio de Dios va a llegar sobre la humanidad. De eso no hay duda. Y aunque algunos hayan hecho obras en este mundo, no escaparán del juicio final. Para nada. Vendrá recompensa para quien haya sufrido en este mundo, y habrá obviamente su recompensa en sentido negativo, su castigo, para quien haya obrado mal en este mundo. Eso está anunciado en la carta a los romanos, en el capítulo 2. En el capítulo 2, cuando habla del tema de juzgar, ¿verdad? A estos ateos yo les diría lo mismo que Pablo. No juzgues. No juzgues. Porque Pablo es muy claro con eso. Dice Pablo, en el capítulo 2 de Romanos, Romanos 2, del 1 hasta el 11. Romanos 2, del 1 hasta el 11. Nos tomaremos el tiempo de leer este fragmento, para darles un poquito de enseñanza a los ateos, si algún día llega este video a algún ateo. Dice lo siguiente, Por eso no tienes excusa, quienquiera que seas. Le digo a Richard Dawkins, quienquiera que seas, no tienes excusa. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, tú que juzgas a Dios, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú, que juzgas, a los que cometen tales cosas, y las cometes tú mismo, que escaparás del juicio de Dios. O desprecias tal vez, sus riquezas de bondad, de paciencia, de tolerancia, sin reconocer, que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti, ira, para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual, según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien, busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad, y dóciles a la injusticia, ira y cólera, tribulación y angustia, sobre toda alma humana que obra el mal, y aquí menciona del judío primeramente, y también del griego, para meter tanto al pueblo elegido, como al pueblo gentil, en cambio, también gloria, honor y paz, a todo el que obre el bien, el judío primeramente, y también el griego, porque Dios es un ser imparcial, Dios es imparcial. Entonces, esta es la forma como Pablo, menciona el tema del juzgar. Aquellos que juzgan a Dios, no saben que viene el juicio, y habrá un juicio para cada uno, donde dará cada cual, según sus obras. Por cuanto sin ley pecaron, dice Pablo, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios, los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. Entonces, en este sentido, la ley está establecida, y la ley está más que evangelizada. Hoy en día, en un 99% de la población del mundo, sabe y conoce quién es Dios. En un 99% del mundo, ¿verdad?, ha sido evangelizado. Será un 1%, algunas etnias del Brasil, del África, que todavía no les llega la palabra de Dios. Pero la mayoría de seres humanos saben quién es Jesús, lo han escuchado, lo han visto en redes sociales, saben los mensajes, conocen a la iglesia, saben el mensaje, saben todo lo que exige Dios para el hombre, por lo cual no hay excusa, no hay excusa, ni siquiera para los que juzgan, como juzga Stephen Hawking, Richard Dawkins, perdón, esto confundí con Stephen Hawking. El Dios de la falsa conciliación y la falsa paz. Es un Dios de paz, sin justicia. El Dios que no exige radicalidad del compromiso. El Dios del bienestar, entre comillas. Estoy bien por las redes sociales, aunque mi hermano se esté muriendo de hambre. El Dios del indiferente, social. El Dios del insolidario, de que anda por la calle y pudiendo dar alguna limosna al que está pidiendo para comer, no le da. Ese Dios, ¿verdad? Del Dios que solamente comparto en Facebook, ¿sí? Que no lo comparto con mi hermano, con la caridad y con el amor, sino que solo me dedico a publicar frasecitas todos los días, ¿verdad? Texto bíblico todos los días, pero en la caridad estoy muerto. Es el que vive en una burbuja social. El Dios del que vive en una burbuja social. Cuidado con esa imagen de Dios, que yo siento que estoy bien con Dios y todo el mundo ahí, ¡ay! Me siento bendecido por Dios. Pero ¿cuándo comparte esta bendición que Dios le da con su prójimo? ¿Verdad? ¿Cuándo le comparte a él parte de su bendición? Esa es la gran pregunta que nos hacemos al ver estos fetiches de Dios. ¿Cuándo está el compromiso? ¿Dónde aparece el compromiso? Cuando el compromiso desaparece en estas imágenes de Dios, ¿verdad? Y nos volvemos bastante cómodos, bastante hedonistas y bastante egoístas, es ahí donde tenemos que poner el ojo. Que no nos está llevando hacia la caridad, sino que nos está alejando de la caridad tener estas imágenes de quién es Dios supuestamente. Siete cosas que Dios no puede hacer. Dios es omnipotente. Pero hay siete cositas que Dios no puede hacer. Y no es que yo quiera retarlo para nada. Dios no me permita retarle. ¿Verdad? Dios no puede pecar. Porque si Dios peca, va contra su esencia. Tampoco Dios puede morir porque es eterno. Dios tampoco puede cambiar porque es un ser inmutable. Es el Dios de siempre, de ayer, aquí y ahora. ¿Verdad? De ayer, hoy y siempre, decimos también. De ayer, hoy y siempre. Es el Dios también que no puede crear a un Dios superior que él. Cuando mucho pudo, pues engendrar a su hijo, que es emanación de él, ¿verdad? De la misma sustancia. ¿Verdad? Luz de luz. Dios de Dios. Entonces puede crear a un ser, no crear, engendrar a alguien que sea, obviamente, de su propia esencia. Pero no puede crear de la nada a otro ser que sea tan más poderoso que él mismo. Así que esa afirmación que hacen los ateos, si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? Es una falacia. Y es un absurdo lógico. Porque no puedes preguntar si el creador también fue creado. Porque si estás afirmando que el creador fue creado, estás afirmando que hay un antecedente al creador. Entonces ya no es creador. Ya no es el máximo creador. Habría que buscar a alguien anterior que él. Y nos podríamos seguir así hasta el infinito y nunca encontrar a un creador. Entonces es una falacia, una paradoja que realmente la inventan para poder distraer. Cinco. Dios no puede renunciar a su divinidad. No puede dejar de ser Dios. ¿Sí? Cuando Cristo se encarna, cuando Cristo, el Hijo de Dios, se encarna, era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Verdad? Tenía las dos naturalezas. Seis. No puede contradecirse. Dios no puede decir sí y después no. ¿Verdad? Dios, cuando mucho, puede cambiar por la misericordia. Es decir, Dios se puede apiedar. Puede lanzar un veredicto como el del Génesis cuando expulsa al hombre de la naturaleza, de espíritu, del estado de paraíso, perdón, del estado de paraíso, lo expulsa. Pero Dios, en la misericordia, ve que el hombre, por las mismas consecuencias de la libertad, está sufriendo mucho, por lo cual quiere darle la oportunidad a los buenos de corazón, a los limpios de corazón, para que retornen, para que puedan retornar al estado de pureza, ¿verdad? Si reconocen cuál era el camino recto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo vuelven parte de su vida. Entonces, Dios no es que se arrepintiera de haber sacado al hombre del paraíso. No. Si es que los que están condenados, van a seguir condenados, si no se arrepienten. Ese condena sigue. Lo que hay es un acto de misericordia de parte de Dios que llama al hombre a recuperar el estado primigenio. Es una oportunidad la que está dando, ¿verdad? No hay contradicción en ello. Siete, Dios no puede dejar el absoluto en todo. Lo que es Él, no puede dejarlo en algo. Es decir, Dios no puede decidir, voy a salirme de ser Dios en esta realidad en la que estoy y voy a meter todo lo que yo soy, ¿verdad? En esta piedra. Dios no puede meter su absoluto en algo que es finito, ¿verdad? No puede el infinito, ¿verdad? Dejar su todo en algo finito. Cuando mucho puede compartir, cuando mucho puede repartir, así como se reparte en Cristo, ¿verdad? Como luz de luz, también se reparte en el Espíritu, también que es procedente del Padre y del Hijo, entonces puede perfectamente tener esta triple personalidad, ¿verdad? Tres personas, no es un solo Dios porque tienen una sola sustancia, pero no puede obviamente decidir dejar todo. Es decir, cuando Cristo estuvo en la tierra, no es que tanto el Padre como el Espíritu estaban en la tierra también. Cuidado con esa interpretación. Cuando Cristo estaba en la tierra, en el bautismo, Él fue bautizado como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo descendió del cielo para posarse en forma de paloma, con la apariencia de paloma, y el Padre en el cielo lanza la voz diciendo este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Es decir, Dios no fue que se vino el todo a vivir en la persona total de Cristo. No se vino, no tuvo necesidad de poner todo su absoluto de lo que eres en Cristo. Sin embargo, residía totalmente en Cristo. Es decir, Cristo mismo sí era Dios. ¿Verdad? Esto es algo que, como le llamamos en la teología, es un misterio. No podremos comprender cómo Dios estaba completamente en el Hijo, está completamente en el Espíritu, y está completamente en el Padre. ¿Verdad? Pero cada uno según su personalidad. El Hijo como Hijo, el Padre como el Padre, y el Espíritu como Espíritu. ¿Verdad? Tres personas, un solo Dios, repartidos en tres personas. Pero, como digo, es un misterio que no podremos comprender con la razón. Por eso se llama misterio a la Santísima Trinidad. El primer teólogo que intentó entenderlo fue San Agustín. Y al final terminó desistiendo de hacer la búsqueda de entender esto con la razón. Porque no pudo. No pudo hacerlo. Por lo cual, no podemos dedicarnos a pretender entender algo con la mente que es, obviamente, más infinito que la mente misma del hombre. ¿Verdad? No podremos meter lo que es infinito en lo que es finito. No podemos intentar con la mente finita comprender un ser tan absoluto como Dios. Eso es como querer meter todo el conocimiento del universo en la mente del hombre. No nos cabe. No nos alcanza la vida tampoco. Ni el tiempo ni el espacio de la mente para poder guardar tanta información. ¿Verdad? Pues Dios es igual. superior al universo y ya pueden imaginarse la cantidad de conocimiento que abarca. ¿Quién dice entonces que Dios no puede hacer todo esto? Algo muy simple. La lógica. La lógica de su ser y su esencia. Quien comprende lo que es y lo que significa que es Dios obviamente entiende que estas siete cosas no puede vivirlas Dios. No puede serla Dios. Porque sería una contradicción. Ahí sí sería una contradicción de su propia sustancia, esencia y naturaleza. ¿Verdad? Así que de ahí lo deducimos. de la naturaleza de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma de los Gentiles contra los Gentiles nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es sino solamente lo que no es y cómo los otros seres se sitúan en relación a Él. Es decir que en la visión de Tomás de Aquino a Dios lo podemos definir de forma negativa. Yo estoy diciendo con estas siete cosas lo que Dios no puede hacer. Porque Dios no es un ser que peque ni es un ser que muera ni es un ser que cambie ni es un ser que tenga alguien superior a Él. Por tanto lo más que puedo hacer es definir negativamente quién es Dios con cosas negativas. Pero y aún así quedó muy lejos de lo que sería el concepto de Dios. ¿Verdad?